Adicción. No es accidental. Adicción. El Isulus, una clase de mil pies, es muy venenoso, pero en Madagascar hay ciertos animales que los cazan con avidez. Adicción. El Lemur negro no se los come, sino que los estimula, mordisqueándolos con un propósito específico. En mil pies, segrega ciertas sustancias químicas como defensa, entre ellas cianuro, con las que el Lemur se frota el cuerpo. El Lemur ansía estas sustancias peligrosas, y atrapa todos los mil pies que tenga a su alcance. La causa de su adicción, estriba en que el veneno del mil pies repele a los insectos, y aleja a los mosquitos que contagien la malaria. Mientras el prosibio ejecuta su ritual de untarse este veneno por el cuerpo, tiene lugar un extraño acontecimiento. Este mamífero queda sumido en un estado de éxtasis. Queda sumido en un estado de éxtasis. Las secreciones del mil pies parecen actuar como narcótico, y proporcionan al Lemur un estado de bienestar. Creから las secreciones del mundo el crece entre los Pareciera que no les importara que su hermético posee. Provocara tan devastación que llegara el inglés. El silencio de su realidad cotidiana es una realidad cotidiana. Consecuencia, los mil pies se reviven a esta experiencia prácticamente indefinida. No obstante, el debo darte algo más de recuperar. LaEA La price roje La財 Ind recess La química La gas Visualizando los puntos cardinales, caudales, formales, en ríos, imágenes, estudiando el vínculo, cerrando el círculo, la nueva derrota con efeitos especiales. Me deja borrar la cárcel, recita sola, gana cinco años, patrocinos de monora, con la vista terca y la mirada sorda. Me rompo la capital y la mente de la Patagonia, dormí a la orilla y desperté en el centro. Ya no quiero verte, puedo decirte lejos, lo que no me importa ni que sea complejo, complejo es el marco donde el camino no empiezo. Viste de otra forma, no varía la norma, tomamos la tocada y seguíamos en la fosa, no encuentro el nudo, el momento exacto, sigo pudrando más ganas de hace mucho rato. Hace mucho rato. Solo te dijera todo lo que me cayó, tendría la mano, lo que es solo daño, pero no me siento en la historia de tu escena. Mirando al espejo, con son extraños, me la acompaño sin hacer daño, me dejaron otro los dos con costados. Así que me fui caminando a la corta y no me quedé, que me veas a tu lado. En fin, proseguí, llevé, tal confío, mezclando, pidiendo, intentando vivir, casi adormecido, bromando veneno, me tiré, me mueve, me empiezo de cero. No, intenciones de arriba, sendera, sincera, en el suelo te espero y me muero, concibo la vida y la risa en mi imperio. No, intenciones de arriba, sincera, en el suelo te espero y me muero, concibo la vida y la risa en mi imperio. No, intenciones de arriba, sincera, en el suelo te espero y me muero, concibo la vida y la risa en mi imperio. No, intenciones de arriba, sincera, en el suelo te espero y me muero, concibo la vida y la risa en mi imperio. No, intenciones de arriba, sincera, en el suelo te espero y me muero, concibo la vida y la risa en mi imperio. La vida es moderna, el seno más nuevo, las redes sociales son redes primeros, amigos de Viena, tu único consuelo y para viajar en el febrero. No puede mirar si ya se tiene miedo, querían ser rico y ya la son obrego, más vale ser vago que titiritero, mejor cabrón chico que adulto borrego. Seréis tan corruptos, tan hipócritas, tan mierdas como siempre, pero tendréis la posibilidad de la esquina porque sois modernos, porque habéis aplaudido a rabiar una oiga de izquierda sumidura. ¿Tú es? ¿Tú has ido? No estáis de acuerdo con el mundo que os ha tocado que lo vais a unir. No podéis cambiarle, hay que aceptar las reglas del juego, pero vosotros no sois culpables, porque todavía sois capaces de soltar una lagrima por la revolución que no pudo ser. Basta, no compartiremos el paz, han tomado una tierra que no les pertenece, tu gente se transformará para su ciudad, ustedes su carangol y deberán, 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 y tu pueblo nos golpeará, y tu pueblo nos golpeará, y por todas las razones de chotar el vuelo, te quitaré el vuelo, te quitaré el vuelo, y quemaré tu casa. No hay sentido, no hay sentido, no hay sentido, los cuerpos nacen y mueren, lo que pasa es que es muy feo y me preocupa más, si yo era mi hermano de doctrina, yo no entiendo tu vocablo, algo avaro, con lo que hablo entiendo más el desagrado. Sin embargo, me acorralo, me doy cara y me apuñalo, caemos tras algún tiempo y desde entonces un cadáver que camina por el mundo sin saber cuál es su calle, que no aclama ideología, clases o comunidades. No dispongo mis puntos de vista como un punto medio, no se ensucia con rosarios, libros, citas o panfletos, expongo la piel, ya entiendo, soy parte de algo nuevo, una parte de mi que no existe, quisiste aprender y saber cuánto quieres. Yo vos te haces, escuchaste, niño popular chingüeno, con tu bolaculia incluyente de un mundo mejor, me prefiero caminando con audífono en la espalda, lejos de todo su barrio, sin camino, dirección. Nunca supe lo que quise, me perdí por el desvelo, no soy compañito amigo, nunca habrá un humano nuevo. Nunca supe lo que quise, me perdí por el desvelo, no soy compañito amigo, nunca habrá un humano nuevo. Nunca habrá un humano nuevo. Nunca. Nunca. Escuche mi consejo, esto no es para aprendices. ¿Aprendices? ¿Quién es un aprendiz? ¿Qué cosa es un aprendiz? Es un insulto, golpéalo viejo, golpéalos a todos. Todos los oficios, patrones, obreros, todos campesinos y nobles. No estoy esperando en regar helicópteros de la bula, si no, yo no lo necesito. En el mundo, todas las veces, cualidad y furia magnífica, sobre todo mentira y pereza. Además, la domesticidad lleva demasiado lejos, y aún a través de la mundicidad me aflige. En el mundo, todas las veces, cualidad y furia magnífica, sobre todo mentira y pereza. En el mundo, todas las veces, cualidad y furia magnífica, sobre todo mentira y pereza. Seguirás siendo una hiena, etc. En el mundo, todas las veces, cualidad y furia magnífica, sobre todo mentira y pereza. ¡Gracias! 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 Del estrago, del sabotaje, pensando en el mundo del banco Cuando comience el colapso, el abuso falso de paz caerá Cuando comience el colapso, el abuso falso de paz morirá Justo aquí el mundo del estrago, de burgueses y proletarios Resificios, arroja los datos, el ideal cae por acá a mi lado Del lado del porro, batraco, camina montones de autómatas vano Del lado del porro, batraco, camina montones de autómatas vano Algo que se me da la gana, no me llevan por círmela, pero a mi nada Vomito, torta de artista, me cago en tu puta ambición alegreta No me llevan la nada, encuentro mi propia fantasía deseada Dejo de la mas y de lo colectivo, ese es el río perfecto para el suicidio Un ojo y el trabajo de bajo, asesor todo el caos Contratores de la etapa, lanzamos, dejé pensado en el fondo de la falla Y cuando comience el colapso, el abuso falso de paz caerá Cuando comience el colapso, el abuso falso de paz morirá Detrás de la edificación, la paz apelada, la arena de aporte en el sol Casi parte de la playa, gasto y ser humano, en su lucha, misión, hasta y mucho mejor En el estado de la casa, en el tiempo es que indaga el reloj Ahora me concentro en largas longitudes de otra dimensión No estaba pendiente de nada y cuando me fijé ya era terrible tarde La caminata de solo no venta Algunos corrieron, no quiso soltarme, no quiso confiar Y me escúchame, dime que esto es el grito en el mar Dejo con Dios, bastarse, no tienes creer que lo compro, pero es que es verdad Yo en la estrella fugaz, el canto de ballenas, fue subido Dando en el caos, se puede cargar, solas y incapaces Lo puedo buscar desde tarde, despacio, por eso me quedo impascial Sustar otro rato, contempla un momento crucial, nada es tan real Lo supo mi chico, mi temprano edad, escribí en esta descripción Desde la nada anunciaba una bala de confión No tengo razón para pedirle perdón, ni rap, ni darme cago en el hip hop Hago lo que suena en el rato, no entiendo de cierto Yo me volto en la rama, soy una mierda, pero igual que tú O sea la agonía me trasladó a morir en el sur Lo supo mi chico, mi ha pasado ya Lo supo mi chico, mi ha pasado ya Lo supo mi chico, miSonoria, lo supo mi chico, mi chico, mi Y nunca debía saber cuando lo supo mi chico, mi chico, mi chico, mi chico, mi chico, pues André a mi chico, mi chico, si gato, mi chico D Teaching tu gracia… No te dirías elmaker, perché te adheso Y ya te dios Kids, te adheso Dios、 te juro una vez La Tartar me quedo en un lugar como este Con una marihuana como esa Con una compañía como esta Estudiando una huella como esa Escapémonos un rato, vamos directo al desastre Te propongo una sedición abstracta y de contraste Pero atómame la mano, es verdad, no nos queremos Vamos bien o vamos bueno, lo importante es nos movemos Yo disfruto este momento, es un espacio vital Una atmósfera flotante para dos y tal vez más Se terciaron nuestros cuerpos, tristes pies y descompuestos Ya casi está amaneciendo y yo me quiero levantar Se ve muy bonito el paraje salvaje Ver ención de yotar y parto de viaje En un charretino me quedo conmigo Un vago y extraño lenguaje En el escritorio hechizo se mezclan los olos y las acuarelas Me catúo a la chapa, parece un hotel que te abraza con todo el paisaje Hasta que alguien se rompe Tú walked in here, tú ruptas el patrón ¡BANG! Perdí la noción de tiempo, un invierno Te fuiste y volviste al cuaderno La libertad me obedece el patrón en el hogar Tu huele en infierno Perdí la noción de tiempo, un invierno Te fuiste y volviste al cuaderno La libertad me obedece el patrón en el hogar Tu huele en infierno Me alegra tu huele en infierno Me alegra tu huele en infierno Mira un avión De cachar el hueón manejando el avión La media volada Intento 9, 1, 2, 3 La libertad me obedece el patrón en el hogar La libertad me obedece el patrón en el hogar La libertad me obedece el patrón en el hogar Lo la libertad me obedece el patrón en el hogar Tengo un invierno La libertad me obedece el patrón Ya no sé Y ya no sé No sé No sé No sé Amén. 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 Gracias por ver el video.